Antes de reemplazar todos estos vehículos que vemos en la calle por vehículos eléctricos se debería restringir el uso de vehículos. Lo que queda entonces de vehículos particulares pues se tendría que utilizar de manera más eficiente y cambiar por el vehículo eléctrico en este caso. Veo muy poco sentido en reemplazar todo el parque de golpe que además no sería posible porque también las baterías pues utilizan materiales no muy abundantes. Entonces este cambio es paulatino en cualquier caso, pero pasa por reducir el parque automovilístico. Hay un tema que es bastante de actualidad que es ¿qué pasaría si transicionáramos todos los coches a vehículos eléctricos con baterías, todos los autobuses, camiones? Primero hay la casuística alrededor de ¿se puede electrificar todo el parque? Yo creo personalmente que un mix un poco variado es lo más sano. Creo que para distancias largas el hidrógeno tendrá un rol a jugar, pero todo lo demás sí que va a ser bastante eléctrico y en cuanto a la electrificación fuerte de las flotas y de la movilidad particular hay el tema de cómo lo va a soportar la red eléctrica y esto es uno de los motivos por los que creamos VIA, que al final se trataba de intentar facilitar esa integración con el mínimo impacto a la red o incluso proveyendo servicios a la red. Entonces yo creo que no va a haber límite por decirlo de alguna forma a esta transición y que no va a haber barrera en cuanto ni la red ni los sistemas de movilidad. No podemos mantener este nivel de contaminación con los vehículos convencionales. Entonces a nivel de sostenibilidad sí que es verdad que siempre tendemos a alargar la vida útil y eso también es es más sostenible que cambiar cada dos por tres de vehículo pero el cambio de una tecnología de la tecnología de combustión interna a vehículo eléctrico o de pila de combustible de hidrógeno es más más sostenible sobre todo si utilizo para la generación de la energía, energías renovables. La fabricación de las baterías contamina un vehículo para muy cortas distancias y que en diez años haya recorrido sólo 10 mil kilómetros no es tampoco sostenible. El vehículo eléctrico tiene que estar en la calle y tiene que circular y hacer muchísimos kilómetros porque también la vida útil de la batería está limitado en tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!